Al piano tenemos al maestro, perdón, al rey de leopardo tenemos al maestro John Viejuner que nos interpretará la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Adelante maestro. Muy buenas Viejuners, bienvenidos a Viquerao. Amiguitos Viejuners, bienvenidos a una entrega más de Chusta Chinaca, una sección del canal en la cual os traigo cosolas clónicas chinas y en el capítulo de hoy os traigo la reina de todas las consolas chinas que os he traído hasta ahora. Rey de leopardo, el nombre ya lo dice todo, fijaos. Parece un portátil chinesco, vamos, es espectacular, entretiene y enseña a la vez, o sea, es la consola perfecta, no lo podéis perder, venga, vamos para allá. En capítulos anteriores de Tuber Viejuner vimos la Playstation 2 China Portátil, sí, la que lleva un CD con utilidades muy especiales en su interior. También vimos la primera Xbox 360 Portátil de la historia, un clon fake de Xbox 360 de una calidad deplorable que podía ir a pilas. Pero oye, llevaba pistolita, que eso siempre es un plus. En mis andanzas buscando la consola china clónica definitiva y más rara, he encontrado algo en el mercado a segunda mano que es brutal. Hoy os traigo la genuina e inigualable Rey de Leopardo. La caja no engaña a nadie, Rey de Leopardo, GLK 9303 Top Quality. Esto promete, eh. Fijaos en el eslogan, estudiar, entretener, entretener y estudiar. Este eslogan es para tenerlos contentos a todos, a los padres porque piensan que sus hijos aprenderán con el cacharro, y a los hijos porque les prometen que puedan estar entretenidos jugando. En nuestros amigos chinos astutos se las aventuran. ¿Qué decir de esta ilustración que tiene la caja? Es de una chinosidad maravillosa. Aquí podemos ver unas llamas estupendas, una pistolita, dos mandos un poco raros, y aquí la consola que tiene forma de ordenador portátil. Pero ojo, fijaos aquí, justo debajo de la pantalla 4K, tiene una entrada de cartuchos. Esto promete, eh. En la parte de atrás podemos ver clonada la parte de delante, la misma ilustración. En los laterales vemos el nombre de la consola y el modelo. Ojito porque existen más consolas Rey de Leopardo, no es única en su especie. Hay una con forma de teclado de PC, pero bueno, yo preferí esta que tiene una forma tan maravillosa de portátil para mostrarosla. Moverá crisis, podrá correr Fortnite, abramos la caja y veamos qué nos aguarda adentro. Bueno, para empezar, no es negra, no se han tangado un poco. Y la pistolita no tiene los mismos colores, aparte que los mandos también son blancos. Me siento un poco engañado ya para empezar, pero bueno. El polihispano está un poco deteriorado y el olor que tiene es un poco desagradable, pero no tiene ni punto de comparación con la Xbox 360 China que os muestro hace unos días. Lleva, como veis, un cable de video compuesto. Debajo del cable vemos un cartucho de 48 juegos en uno. Curioso, le han puesto más juegos que a la Game Gear Micro, los de Sega. Estos amigos chinos saben lo que se hacen. Veamos los títulos que lleva. Mecanografía de spa, no sé qué. Reacción de español. ¿Pero esto qué es? ¿Piano electrónico? Uy, aquí hay algo raro. Caza de pato 1, caza de pato 2. Veo que algún juego lleva y más cosas un poco raras que no acabo de entender. Ahora entiendo lo de enseñar. Esta consola lleva algún programa para aprender cosas con ella. Luego lo veremos, porque es algo muy atípico en una consola china de esta índole. Aquí tenemos el alimentador de corriente y muy cerca la pistolita. Fijaos que el cable y la propia pistola tiene adheridos trozos del polihispano. Como suele pasar en estas consolas tan antiguas, se está degradando el polihispano con el paso de los años y se queda enganchado con los objetos que hay dentro. Los mandos son, vamos, antológicos. Son una combinación entre mando de PlayStation 1 con mando de SEGA de 6 botones. Los conectores, como no, son de 9 pines, de B9. El cable, como veis, también tiene adherencias chinescas del polihispano. Y por fin, aquí tenemos la consola. La genuina Rey de Leopardo. Cabe destacar que la persona que la montó, digamos que dejó su firma de artista con el soldador en la carcasa. Derritió un trozo, como podéis ver. Esto hace que sea una consola única en su especie. Está firmada por el artista chinesco que la montó. Por aquí vemos el nombre GLBook. Aquí en el lateral vemos los dos puertos para los joysticks. Por detrás tenemos la toma de alimentación, la salida de audio y vídeo compuesto. Además tenemos una salida RF, por si nuestra televisión no tuviera entrada de vídeo compuesto. Por debajo tiene este hueco. Como veis, la verdad es que la consola es curioso, pero pesa más de lo normal en comparación con otras chustas chinacas que os he ido mostrando en el canal. Por cierto, si os está gustando este vídeo, os recomiendo que os paséis por la sección de consolas chinas, clónicas, bizarras, las chustas chinacas que la llamo yo, que estamos haciendo en el canal. No tiene desperdicio. Os dejo aquí arriba el link por si acaso queréis verlo. Visto esto, abramos la caja de Pandora. No puede ser. No habrán sido capaces. Han instalado Windows 98 en la consola. Y además la han instalado Photoshop, Corel Draw y alguna cosa más. Esto sí, el reloj, como veis, no funciona del todo bien. No cambia de horas. Es curioso, es raro. Algo raro le noto a esta pantalla. No sé si será la resolución. Parece que tiene alguna irregularidad en el centro. Píxeles muertos o la superficie de táctil, si es que es táctil, está un poco mal. Bueno, me parece que eso no es exactamente lo que le sucede a la pantalla. Amiguitos viejuners, hemos sido tangados. Es una pegatina simulando ser un escritorio de Windows 98. Es increíble, no puede ser. Esto es una tangación chinesca suprema. Aquí se les ha ido la mano un poco. La verdad es que este engaño chinesco está hecho con muy poca clase. No veas, espero y deseo que en su momento no engañara a ningún padre que comprara esta consola pensando que era un ordenador portátil con Windows barato para sus hijos. Porque realmente, pues, poco tiene de ordenador portátil. En consolas crónicas como la que os traigo hoy era muy típico hacer esto de engañar o hacer clickbait del malo. Es decir, poner en la caja dibujos, ilustraciones que daban a entender cosas muy llamativas por el precio que era la consola, pero que realmente era mentira. En este caso era una pegatina que simulaba ser un escritorio de Windows. En otros casos, como por ejemplo se ha traído el canal, pues era asemejarse a otras consolas como por ejemplo la PlayStation 2. Pero bueno, estas técnicas funcionaban realmente en los 90 porque los padres de aquella época no tenían mucha idea de videojuegos. En la época en la que estamos somos un poco diferentes los padres del día y obviamente no nos tangarían tan fácilmente. Aparte de la pantalla adhesiva que lleva, lleva un lente encendido, un botón de power y un teclado de ordenador. Ojo porque este teclado no lleva tecla Windows, así que nuestra experiencia de uso de Windows con esta máquina se verá mermada. Tiene pinta de ser compleja de utilizar esta máquina, así que antes de nada, yo creo que es importante ver el manual. Instrucciones de minicomputador español, de estudio y la tarjeta fonética. Flipa. Me tiene súper intrigado esta consola. En la primera página vemos las instrucciones básicas de conexión y más adelante vemos las instrucciones de funcionamiento, en la que nos explican cómo aprender inglés, fonética, mecanografía... Está claro que estamos ante una consola china, clon muy atípica. ¿Os parece que la conectemos? Para comenzar, si la encendemos sin nada conectado, no da señal. Es decir, no lleva nada en la memoria interna y necesitamos un cartucho para que cargue algo en pantalla. Si la arrancamos con el cartucho, vemos esta pantalla de inicio con estas dos vaquitas y una música que come el alma. Si pulsamos cualquier tecla, por supuesto, no arrancará Windows. Arranca esta especie de menú raro con juegos y un cursor, un puntero, ahí en mitad de la pantalla. Ojo porque para seleccionar lo que queramos ejecutar, movremos el cursor que veis con las teclas de dirección del teclado o bien con la cruceta del mando. No sé qué tiene este menú, pero me da muchísima nostalgia. Me recuerda un poquito al entorno gráfico de la Atari ST, el primer ordenador que tuve. Aunque, obviamente, un Atari ST era mucho más completo que esta máquina. El primero de los programas que tenemos es un programa para aprender mecanografía. Curioso, pero cierto. Nos va entrenando a buscar teclas, a ir pulsándolas, memorizándolas y conforme avancemos, supongo de nivel, irá dificultándonos más la cosa para que vayamos aprendiendo. Bueno, es curioso, pero no está nada mal. Otro de los programas que podemos ver es un programa de música con el que podemos componer melodías y reproducirlas. Aparte de este programa, hay otro que es un piano electrónico, el Piano Dixie se llama. Pero antes de nada, qué mejor que John B. Hunner nos delete con unos minutos musicales. Al piano tenemos al maestro, perdón, al Rey de Leopardo tenemos al maestro John B. Hunner que nos interpretará la tocata y fuga en Re menor de Johann Sebastian Bach. Adelante, maestro. Mira que ha comenzado bien, pero bueno, al final ha perdido la paciencia. En fin, para salir de los programas basta con pulsar la tecla Reset y volveremos al menú principal. Tenemos también un Basic para hacer nuestros pinitos en este lenguaje de programación. De hecho, esto con la NES japonesa, con la Famicom, también se podía hacer. Tenía un accesorio de teclado con este software, con el Basic, para hacer este tipo de cosas. Si coséis a likes este vídeo, igual os traigo este teclado con la Famicom al canal. Por aquí podemos ver este programa llamado Escucha y Escribir. Luego nos sale este mensaje Recordar significados. Yo creo que está mal traducido. Lo que tenemos que hacer es rellenar la letra que falta, la palabra que nos muestran en inglés. La verdad es que, de momento, me está gustando como consola educativa para niños. Por aquí tenemos otro programa, un programa de dibujo muy peculiar. Consiste en seleccionar un sprite y ir dibujando en pantalla con ese sprite. Es un programa bastante simple. Como veis, hay programas muy cutres, como este de dibujo. O este, por ejemplo, para entrenar la velocidad de pulsación, que no tiene mucho sentido. Programas hay muchos, pero juegos, bueno, alguno hay. Aquí podemos ver el Duck Hunt, que conjuntamente con la pistolita podríamos jugarlo sin problemas en una televisión de tubo. Aquí vemos otra modalidad del Duck Hunt, que consistía en el tiro al plato. Según pone la descripción del juego, pone arcilla. Entiendo que sería el plato de arcilla. Bueno, por aquí vemos el solitario. Como veis, no tiene mucho misterio. Es muy parecido al solitario de Windows, lo que sí que sin mouse, pues bueno, se juega un poquito más incómodo, pero bueno, es jugable. Vayamos a por otro juego. Este maravilloso icono de ositos se esconde en el Circus Charlie. Es un juego que no es ningún fake. Es un juego de Famicom real, que ya tiene unos cuantos años. Y bueno, gracias a este juego nos da la oportunidad de probar un poquito el mando, a ver cómo tira. Después de jugar un rato, se nota que es de una calidad bastante mala el mando, pero bueno, hace su función. De hecho, es bastante mejor que el mando de la Xbox 360 fake que os mostré hace unos días. Por aquí tenemos otro juego, el Match Pick, que es un juego de memoria, con el cual podemos ir descubriendo parejas con estas cartas que están giradas. La verdad es que no está nada mal como juego para niños. La verdad es que está bastante bien. Si nos vamos a este iconito de la pala, tenemos el Eimio. ¿Qué debe ser esto? Pues flipad, es el Buscaminas, el clon del mítico Buscaminas que tantas horas nos entretuvo en nuestros Windows viejunos. Curiosa la consola que os traigo hoy. La verdad es que me he extrañado muchísimo que llevar este tipo de software educativo. Normalmente estas consolas suelen llevar un cartucho con trillones de juegos, que son la mayoría duplicados o hacks de otros juegos, juegos que no existieron nunca, etc. En este caso no. En este caso viene un cartucho con 48 juegos. Que son la mayoría programas. Hay un juego, pero bueno, la mayoría son programas educativos. Que bueno, la verdad es que está bastante bien. Pero no deja de ser un clon de una Nintendo NES. Por tanto, podemos ponerle juegos de Famicom sin ningún tipo de problema, como podéis ver. Le he puesto este Mario y bueno, se juega perfectamente como en cualquier clon chinesco de la Nintendo NES o de la Famicom. No hay ningún tipo de input lag, se juega francamente bien. No sé si la calidad de vídeo obviamente es la que es, no es muy buena. Pero bueno, no está nada mal para el precio que era esta consola. Ante esta majestuosa pieza de tecnología Chinaca, que es la Rey de Leopardo, me veo en la obligación moral de destripar al paciente para ver lo que hay dentro. Una vez retirados la legión de tornillitos que tiene, podemos ver que el teclado es de membrana. Las teclas llevan su propio resorte de muelle y cuando las pulsamos, pues un trocito de plástico de la tecla presiona esta membrana de plástico. Al presionar, hace contacto con la membrana que hay debajo, o sea, son dos membranas, y esto hace que se cierre el contacto y hace que escribamos lo que vayamos pulsando. Aquí tenemos una plaquita electrónica para sacar el vídeo y el audio, aparte del conector de alimentación. Aquí vemos el conector de cartuchos con el cerebro de la bestia de la consola. Estamos ante, como no, otro caso de una NES miniaturizada en un chip, comúnmente conocido como un NES on a chip. Y por último, aquí vemos los conectores de joystick y los conectores de las membranas del teclado. Esto da una curiosidad a esta consola, la verdad. Me ha gustado mucho hacer el análisis. Venga, Lucas.